Después de haber rodeado esa tierra, solamente dos personas llegaron con gozo, con alegría y las diez otras personas, mi hermano, llegaron desanimadas. Llegaron, aleluya, incluso esos hombres empezaron, aparte de que ellos estaban desanimados, empezaron a desanimar al pueblo del Señor. Mi hermano, cuando una persona está en desánimo, cuando una persona no quiere seguir adelante, esa persona, mi hermano, empieza incluso a poner piedras de tropiezo en nuestro camino. Hablar de la iglesia, hablar de la congregación, hablar del pastor, hablar de todo el mundo y esa enfermedad, mi hermano, que es mortal, se la inyecta a esa persona. Bendito sea Dios para siempre. El desánimo, mi hermano, como decía, ha llevado a millones de personas a que se quiten la vida y usted sabe que el que se quita la vida por sí mismo, los homicidas no van a entrar al reino de los cielos. Solamente los lavados, los que tienen manos limpias de corazón, vamos a entrar al reino de los cielos. Bendito Dios para siempre. Entonces, esas dos personas, diez personas, empezaron a desanimar al pueblo de Israel. Llevaron, mi hermano, las pruebas de que esa tierra era fértil, de que esa tierra, mi hermano, que el Señor les vié, aleluya, ya ha dado, fluía leche y miel. Ahora, estas personas dicen, no, allá están los hijos de Aná, allá están los gigantes, allá está Amalé, alabándose a Dios para siempre. No confiando, mi hermano, no confiaron que es más grande, es más fuerte el que está con nosotros, que el que está en el mundo. La iglesia debe de saber, mi hermano, que en cada situación, en cada problema, es más grande nuestro Señor que los problemas. Es más grande nuestro Dios. Dios, aleluya, y el pueblo, mi hermano, se empezó a desanimar. El pueblo le dijo a Moisés, murmurando, ¿para qué me sacaste de Egipto? Aquí no hay nada de tomar, aquí no hay agua, aquí no hay alimento. Aquí tenemos, dice, solamente un pan liviano. Mi hermano, es un maná del cielo que el Señor había preparado. Ahora ellos le dicen, es un pan liviano. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque cuando viene el desánimo, mi hermano, nosotros le perdemos el valor a las cosas del Señor. Cuando viene el desánimo, mi hermano, todo nos aburre. Todo, mi hermano, nos cae a nosotros y decimos, esto es para mí. Es Dios tratando con tu vida. Es Dios tratando con mi vida. Porque el desánimo, mi hermano, es una arma mortal del enemigo. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Aleluya. Después tenemos, aleluya, como decía, hombres poderosos que el Señor usaba. Después el mismo Moisés, de parte de Dios, aleluya. Ahora, ya Moisés, siendo de edad, le empieza a decir a Josué, esfuérzate, sé valiente. Yo ya estoy anciano. Yo ya no puedo salir. Yo ya no puedo entrar. Tú vas a llevar a este pueblo, a la tierra prometida. Pero solamente dices, esfuérzate y ser valiente. Bendito Dios para siempre. Y ahí vemos, mi hermano, si usted va conmigo a la Biblia, en el libro de Deuteronomio, para los que todavía tienen su Biblia abierta, gloria a Jesús. Jesús, capítulo 1, verso 37 y verso 39, libro de Deuteronomio, Dios empieza a llamar a Josué por medio de Moisés, un hombre, mi hermano, de experiencia, un hombre, aleluya, que la Biblia lo relata como el hombre más manso de esta tierra, que ha pisado la tierra, un hombre humilde, alabado a Dios para siempre. Libro de Deuteronomio, capítulo 1, verso 37 y 39, aleluya. Dice la palabra del Señor, también contra mí se iró Jehová por vosotros y me dijo tampoco, tú entrarás allá. Hablando de Moisés, Dios le puso una disciplina a Moisés. Moisés desobedeció a Dios y Moisés tenía que pagar las consecuencias. En el verso 38, Josué, hijo de Num, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él la hará heredar a Israel. Aleluya. Dios ya preparando a Josué. En el capítulo 3, verso 26 al 28, ahí nuevamente Dios le dice a Moisés que prepare a Josué para llevar a ese pueblo a la tierra prometida. Versos 26 y 28 del capítulo 3. Moisés, pero Jehová dice, se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo, Jehová, basta, no me hable más de este asunto. ¿Cuántas veces Moisés le suplicaría al Señor que lo dejara entrar a la tierra prometida? ¿Cuántas veces Moisés, aleluya, le ha de haber hablado al Señor, permíteme de llevar a esta multitud a la tierra prometida? Y solamente el Señor le dio el privilegio de saludar a la Nueva Jerusalén de lejos, de solamente de mirarla, pero no de entrar a ese lugar. En el verso 28, dice, y manda a Josué, y anímalo, y fortalécelo, porque él es de pasar de delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Bendito sea el nombre del Señor. Un hombre, como decía, un hombre de experiencia. Ahora el Señor le está diciendo a Moisés, Moisés, dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Enséñale a Josué que así como yo estuve contigo, yo voy a estar con él, pero dile que no se desanime, dile que no sea cobarde. Allá en aquella tierra, es cierto, están los gigantes, pero el Señor va a estar con él, el Señor lo va a respaldar. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Ya en el Deuteronomio capítulo 31, verso 1 y verso 8, gloria a Jesús, gloria a Dios. Dios, no dice la Biblia, y Jehová, perdón, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más, dice, salir ni entrar. Además de esto, Jehová, me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él te destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho, y hará Jehová con ellos, como hizo con Seón y con Og, rey de los amorreos, y con su tierra, y quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros y haréis con ellos conforme a todo lo que hoy es mandado. Bendito sea el nombre del Señor. Dios habla, mi hermano, y Dios prepara, y Dios llama a las personas, Dios llama al hombre para su viña. Dios habla con el siervo, Dios habla con el pastor, pero también después Dios pone al hombre en su lugar. Hay muchas personas, mi hermano, lo hemos dicho, que hay personas que se ponen solos y esos ministerios han fracasado. Hoy en los ministerios, mi hermano, si no pasan de cuatro o cinco años, esos ministerios son fracasados. ¿Por qué? Porque viene el desánimo. No les salen las cosas como ellos querían, pensando que abrir una iglesia, es una iglesia, van a prosperar o van a seguir hacia adelante, le va a ser todo fácil. Pero si está la voluntad del Señor, esa iglesia va a prosperar, esa iglesia va a crecer. Pero si no es la voluntad de Dios, si no es Dios quien lo llamó, mi hermano, esa iglesia va a ser fracasada, esa iglesia va a estar cerrada. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos de forzarnos, aleluya, para entrar a la nueva Jerusalén. ¿Cuántos la quieren saludar? ¿Y cuántos quieren entrar? Yo quiero entrar a la tierra prometida. Decía nuestro hermano, es cierto, tenemos que pasar nuestro desierto. Si no hay guerras, no hay victorias. Pero si hay victorias, es porque Cristo ha peleado por vosotros. Es porque Cristo se ha encargado de que nosotros, aleluya, sigamos hacia adelante. En el libro de Lucas dice, no temáis, manada pequeña, al Señor les ha concebido darnos el reino. No debemos de temer, mi hermano, a los gigantes. En el libro de Nehemiah, capítulo 4, del verso 1 adelante, vemos la tarea difícil que se le dio a Nehemiah de reconstruir los muros de Jerusalén. Bendito Dios para siempre. No era una cosa fácil. Ahora, ese hombre empezó a edificar los muros, a restaurarlos, y sabe quién vino, aleluya, a querer parar la obra. Vino Zambalá, mi hermano, con sus tobillos, bueno, vino con tobillas, para detener la obra del Señor. Aleluya. En el libro de Nehemiah, capítulo 4, ahí nos narra la historia de cómo Nehemiah empezó a restaurar los muros de Jerusalén y el pueblo, mi hermano, empezó a trabajar todos juntos, empezaron a tapar los huecos, los portillos, y ya estando alabados ellos para siempre, los muros a la mitad, mi hermano, vinieron todavía otras personas a querer, aleluya, desanimar al pueblo, pero Nehemiah, mi hermano, lo que hizo, no se subajó como ellos, él fue y oró al Señor, porque eso es lo que debemos de hacer nosotros, aleluya. Cuando vienen los problemas, en vez de andarlos contando, en vez de andarlos divulgando, ¿por qué no vamos directamente con el Señor? ¿Por qué no vamos directamente con Cristo, el cual se compadece, el cual nos ayuda, el cual nos da respuesta, el cual, mi hermano, nos da la fortaleza, viene el desánimo a nuestras vidas a veces, aleluya. A veces en la familia, mi hermano, aleluya, el esposo quiere ir a la iglesia y la esposa no quiere. A veces el esposo, perdón, el esposo quiere y la esposa no quiere o los hijos no quieren, y todo eso, mi hermano, trae un desánimo en el hogar. A veces, mi hermano, llegan en sí hasta entrar en el divorcio, porque no hay una unidad, no hay comunión. Bendito Dios para siempre, uno jala para un lado y el otro jala para el otro lado, y nunca están de acuerdo, a uno está desanimado y el otro está gozoso. La Biblia nos dice, estarán dos juntos, uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos en el molino, uno será tomado y el otro será, ¿qué? Dejado. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé cuántos van a ser tomados para irnos para el reino de los cielos. ¿Cuántos van a ser levantados? Mi hermano, la salvación es individual. Hay que preocuparnos, mi hermano, por nuestra vida. Que no venga el desánimo porque la familia no quiere. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que tenga misericordia, que lo salve, pero no podemos nosotros quedarnos estancados. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando una persona se estanca, mi hermano, no, aleluya, le vienen bastantes cosas. El desánimo en hebreo significa estar sin fuerzas para seguir adelante, falta de ánimo, estar cansado, estar desmayado, estar fatigado, flaquear, rendirse, caer, deshacer y destruir. Esas personas, mi hermano, que están a veces en la iglesia, aleluya, y que están desanimados, a veces destruyen a los demás. Les prometen cosas y no las cumplen. Les prometen buenos salarios y no se los dan, alabados a ellos para siempre. Y vemos a esas personas, mi hermano, que se van desanimando. Les dan trabajo y el patrón no les paga. Y vemos a los hombres, mi hermano, que, aleluya, supuestamente espirituales, mi hermano, y le están desanimando a las demás personas. Porque de nosotros, mi hermano, debemos de esperar algo bueno de nuestros hermanos. No debemos, mi hermano, de esperar lo negativo, lo positivo, lo malo. Bendito Dios para siempre. Pero a veces nosotros mismos, mi hermano, en vez de fortalecernos, en vez de nosotros animarnos, uno a nosotros nos estamos desanimando. Hay personas que se desaniman rápido, aleluya, y no estoy hablando cuando van a pagar la renta y no la tienen. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sí viene la aflicción, sí viene ese dardo a nuestras vidas. Lutero dijo, en una circunstancia de su vida, cuando él estaba pasando un desánimo, pasó su esposa por la sala donde estaba él, y la esposa salió vestida de negro. Y Lutero le dijo, mujer, ¿por qué andas de luto? ¿Quién se ha muerto? Y la mujer le contestó, hoy Dios se ha muerto en el cielo. Y Lutero dijo, pero ¿cómo Dios se ha muerto en el cielo? Si Dios es eterno, si Dios es para siempre. Y la mujer le dijo, ¿estás seguro? Dice, sí, mi Dios nunca va a morir, Él es eterno. Y la mujer le dijo, entonces, ¿por qué andas desanimado? Si tu Dios vive, si tu Dios está, aleluya, en los cielos, ¿por qué estás desanimado? ¿Por qué estás desanimado, mi hermano? Si Cristo vive, Él rompe las cadenas, Él nos da fuerza, Él nos ayuda. Bendito sea el nombre del Señor. Él se dio cuenta que tenía una mujer sabia. Él se dio cuenta que tenía una mujer, aleluya, temerosa de Dios. Si tu Dios dice, vive, ¿por qué tú andas cabibajo? ¿Por qué andas, aleluya, afligido? Que a veces, mi hermano, andamos nosotros como si Dios estuviera muerto, como si Dios no existiera. Alabado sea Dios para siempre. Pero son los dardos de Satanás, mi hermano, para desanimarnos. ¿Cuáles son los síntomas del que está desanimado? Deja de orar, mi hermano. Deja de leer la Biblia. Deja de ayunar. Deja de congregarse. Deja de apoyar a la obra. Empieza a criticar a la obra. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora hay que identificarnos que nosotros hacemos esto, acabo de decir. ¿Estamos aportando o le estamos quitando a la obra del Señor? Ahí, cuando estaban reconstruyendo los muros, al principio no vieron los descombros. Ahí estaban los descombros que empezaron a reconstruirlos, pero cuando ya viene el desánimo, se le acabaron incluso las fuerzas físicas. De tanta piedra, de tanto ir para allá y para acá para reconstruir los muros. Cuando está el problema en nuestras vidas, mi hermano, cuando viene la situación que arrecia nuestra vida, no vemos las cosas, mi hermano, que Dios está haciendo en nosotros. No vemos más allá. Alabado sea Dios para siempre. Vemos a nuestros enemigos solamente que se burlan. Dice que se escarnecían de ellos, se burlaban. Dijo Tobías, si una zorra se pusiera sobre esos muros, esos muros serán derribados. Bendito sea el nombre del Señor. Personas que se mofan, personas que critican una iglesia de santidad. Esta iglesia se va a cerrar. Esos canales se van a caer. Bendito Dios para siempre. Para que venga el desánimo. La persona se anima, mi hermano, cuando le dicen algo bien bonito. Pero cuando le dicen la verdad, cuando le dicen que están en pecado, cuando le dicen, mi hermano, todas sus cosas, se empiezan a desanimar. Alabado sea Dios para siempre. A todos nos gusta que nos den una palmadita. Aleluya. A todos nos gusta que hablen bonito de nosotros. Pero cuando viene la corrección, la Biblia nos dice, exhortándonos los unos con los otros. Hermano, ¿por qué no has llegado al templo? Hermana, ¿por qué no has llegado al templo? Aleluya. Bueno, estoy orando por ti. Que el Señor te ayude. Que el Señor te fortalezca. Pero hay que pucharlo, hay que esforzarnos los unos para los otros. Hermano, nosotros, yo quiero que todos nosotros llegamos al reino de los cielos. Todos nosotros exaltemos su nombre. A una y en los cielos. Bendito Dios para siempre. Pero eso lo vemos en los devocionales, mi hermano. No todo el mundo alaba al Señor. Porque están desanimados. Porque ya tienen ese gardo del enemigo. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Gloria a Jesús. Y Nehemiah puso por familia. Aleluya. Para fortalecer los muros. Y a veces, mi hermano. La Biblia nos dice que hay mejores que son dos en vez de uno. Cordón de tres dobleces no se rompe fácil. Pero cuando una persona lleva la carga, mi hermano. Cuando una persona lleva todo el peso, mi hermano. Esa persona a veces se va a desanimar. Esa persona se va, aleluya. Incluso después del desánimo empieza a hablar mal de la obra. Bendito Dios para siempre. Usted sabe, mi hermano, cuántas personas nos hablan bonito por televisión. Nos echan flores, mi hermano. Y las flores se le echan a los muertos. Ustedes son tremendos. Guardan la palabra, mi hermano. Y eso a uno lo anima. Pero cuando nos tiran unos textos, mi hermano. Que nos saludan a la mamá. A veces viene el desánimo. A veces ya no queremos predicar. A veces ya no queremos salir en televisión. Mujeres, mi hermano. Que en vez de estar escuchando la palabra del Señor. Mi hermano, te envían fotografías, mi hermano. Para que uno caiga. Y viene el desánimo. Alabados ellos para siempre. Ahí le pasó. Jeremías decía. Ya no voy a acordarme del Señor. Ya no voy a hablar más de su palabra. Por los sacerdotes, mi hermano. Le habían fallado. El pueblo le había fallado. Alabados ellos para siempre. Pero Jeremías dice. Hay algo de mí. Hay una llama que me carcome hasta los huesos. Que no puedo callar. Voy a pronunciar el evangelio. Mi hermano, no desmayes. Sigue adelante. Aleluya. En el instituto, mi hermano. Se escriben 20, 30, 40 personas. Y se vienen graduando 6, 7 personas. Y esa es una batalla perdida, mi hermano. Esa es una guerra perdida. Alabados ellos para siempre. Mira que te mando que te esfuerces. Que seas valiente. Y felicito, mi hermano. A las personas que se han graduado. Y a las que se van a graduar. Y a las que van a venir para graduarse. Que no se van a desanimar. El enemigo es astuto. Estás peleando contra él. Entre más Biblia. Aleluya. Uno, entre más Biblia. Uno sepa. Sabe que le va a hacer guerra. Sabe que le va a hacer frente a él. Bendito Dios para siempre. Por eso los quiere tener desanimados. Alabados ellos para siempre. Aleluya. Aquí te quiero en la casa. Aquí estás bien. Ahí está el Tebeloín. Aleluya. Ahora tenemos nueva casa. 21.3. Ahora estoy aquí. Viendo a mi pastor. Aleluya. Por Tebeloín. Mientras nosotros todos aquí, mi hermano. Nos estamos gozando en la presencia del Señor. Aleluya. El desánimo, mi hermano. Venimos. Ya no queremos venir a los cultos. Ya no queremos venir a la iglesia. Ya no queremos estar en la presencia del Señor. Alabados ellos para siempre. Cuando el Señor le da fuerzas a aquel que no tiene ninguna, se las multiplica. Pero solamente hay que venir a la presencia del Señor. Aleluya. En el Salmo 42, mi hermano. Y el Salmo 43 no tienen autor. Pero mira lo que dice en el Salmo 42. Que se lo atribuyen mucho a David. A David. Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por Ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dios, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Dios, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Dios, entre voces de alegría y de alabanzas del pueblo en fiesta. Esa persona recordaba cuando estaba en la casa del Señor. Cómo llevaba, aleluya, a los invitados a la casa del Señor. Ahora esa persona, mi hermano, estaba en desanimada. Esa persona, aleluya, cuando se acordaba, derramaba su lágrima. En vez de alimento, mi hermano. Esas lágrimas se las bebía por la situación que estaba pasando. Alabado sea Dios para siempre. Fueron mis lágrimas, bendito Dios para siempre. La Biblia nos dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. A veces, mi hermano, uno va a derramar todas sus lágrimas, todas sus fuentes, mi hermano, y Dios le va a dar la espalda. Dios nos puede dar la espalda. Que Dios nos cubra con su sangre. Que Dios nos ayude. Iglesia de Jesucristo, oh moradora de Sion, gózate porque grande es Él, es el Señor. Aleluya. El salmista decía, yo me alegré con lo que me decía. El pueblo del Señor está en alegría, está en gozo, está en acontentamiento, está en Pentecostés. Bendito sea el nombre del Señor. Allá en el mundo, mi hermano, tal vez usted bailaba la negra Tomasa. O con la negra Tomasa. Alabado sea Dios para siempre. Ese gozo es pasajero. Tal vez usted bailaba con la botella en la cabeza. Y aquí ni quiere aplaudir. Aquí ni queremos alabar al Señor. Alabado sea Dios para siempre. Allá en los conciertos nos desgarramos para gritarle, mi hermano. Aleluya. A esos sinvergüenzas del mundo. Y aquí no queremos abrir la boca para alabar al Rey de Reyes. Porque ya nos creemos santos. Ya nos creemos muy espirituales. Aleluya. Simplemente porque ya tenemos un poco de teología. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Yo me alegré con los que me decían. A la casa de Jehová iremos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Hay que alentarnos los unos a los otros. Aleluya. La Biblia nos dice en 1 Tessalonicense capítulo 5, verso 17. Orar sin cesar. ¿Qué quiere decir? En todo tiempo, en medio de los problemas, hay que orar. Los problemas se resuelven de rodillas. Los problemas se resuelven y yendo al Señor al altar. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Ahí estaban tres ranitas. Aleluya. Que se cayeron a un pozo. Y las dos ranitas. Había dos ranas viejas. Que le decían a las ranitas. Miraban para abajo y le decían. Te vas a morir. Y las ranitas. Brincaban para salirse y no podían salir. Y las otras le decían. Te vas a morir. Y la primera, mi hermano, en un esfuerzo que hizo para brincar y salirse del hoyo, cayó muerta. Alabados a Dios para siempre. La otra empezó a brincar también. La otra empezó a brincar también. Y le decían. No vas a salir de ese hoyo. Ahí te vas a morir. Y en ese brinco que dio esa rana, mi hermano, esa ranita también murió. Alabados a Dios para siempre. Y la otra rana que ni se movía. Solamente midió, mi hermano, la altura para brincar. Y saltó, mi hermano, y salió hacia afuera. Y las otras que le gritaban. Te vas a morir. Le dijeron. Pero ¿por qué no te moriste? ¿Cómo le hiciste para salir? Mi hermano, la rana era sorda. A veces, mi hermano, hay que ser sordos, mi hermano, a los oídos, a los comentarios, porque nos vamos a morir. Si escuchamos al hombre, nos vamos a morir. Pero si escuchamos a Dios, aleluya, nos va a dar la salida. ¿Cómo le hiciste para salir de ese hoyo? Dice. Y la rana, mi hermano, sorda y muda. A veces, mi hermano, hay que frenar nuestra lengua. Hay que tapar nuestros oídos. La vez pasada decía que los animales, mi hermano, se le meten unos a las vacas. Bueno, también a los caballos. Y no voy a mirar a nadie, porque luego se la agarran personal. Aleluya. Unos animales en los oídos y salen corriendo en la desesperación y se estrellan con los muros, se estrellan con los árboles y se mueren. Y el granjero dice, pero ¿cómo se murió? Y hasta que le ponen aceite en los oídos, mi hermano, entonces esos animalitos ya no se le meten, mi hermano. Hay que taparnos los oídos, hay que ponernos el aceite del Espíritu Santo, hay que ponernos, mi hermano, la unción de lo alto. Venga lo que venga, mi hermano. Aleluya. No vamos a salir corriendo para afuera. Aleluya. Mi hermano, a veces salimos de aquí desesperados. Salimos del temblor corriendo, porque dejó al esposo solo en el apartamento. Porque dejó a la esposa sola en la casa, alabados a Dios para siempre, desenfrenado. ¿Y dónde está el Señor? ¿Dónde está la confianza en el Señor? Si el Señor va con nosotros, nadie te podrá hacer frente. Así como estuvo con Moisés, así estaré contigo. Alabados a Dios para siempre. Aleluya. Ahora, Jesucristo lo dijo, en el mundo tendremos aflicciones. Sí, mi hermano, tal vez que tengamos aflicciones, pero ya que todo el año, mi hermano, tendremos afligidos, tendremos calvibajos. Bendito Dios para siempre. Que nos estanquemos en la casa. Que no tenemos el deseo de llegar a la casa del Señor. Es normal que una vez, mi hermano, al año, el Señor reprenda a Satanás, nos dé un golpe, pero que nos lleve todos los días a chicotazos, mi hermano. Eso no es normal. ¿Dónde está el que pelea con nosotros? ¿Dónde está el Nazareno? ¿Dónde está Jesucristo? Alabados a Dios para siempre. Siempre, iglesia, regocíjate. Otra vez os digo, regocijado en el Señor. No te regocijes en el mundo. No te regocijes con lo que el mundo te pueda dar. Las posiciones, te ofrecen posiciones. Y después te dicen, espérate un momentito. Alabados a Dios para siempre. A su nombre sea la gloria. Aleluya. ¿Cuántos le alaban todavía? De corazón. Aleluya. De corazón. Alabar al Señor porque Él es bueno. Alabar al Señor porque Él es bueno. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí tenemos, mi hermano, este hombre poderoso, Elías. Que había, mi hermano, matado a los baales. Ahora tenemos a ese hombre de fuego, mi hermano. Temblando por una arpilla. Temblando, mi hermano, por Jezabel. Desanimado, mi hermano, en la cueva. Y todavía, mi hermano, le dice al Señor. Mátame, Jehová. Solamente yo he quedado. Mátame, quítame la vida. Gracias a Dios que no contesta las oraciones de burro. Sí, porque a veces decimos, ya llévame, Señor. Ya estoy listo. Y no nos congregamos. No estamos en la casa del Señor. Y ya queremos, Señor. Ya llévame. Alabados a Dios para siempre. Y el Señor le dice a Elías. Mira, límpiate esas lágrimas. Largo camino te espera. Come y bebe. Que largo camino te espera. Alabados a Dios para siempre. La obra en el Señor es grande. La obra del Señor es grande, mi hermano. Come de la palabra. Bebe del Señor. Que largo camino te espera. Alabados a Dios para siempre. No te desanimes. Aleluya. Gloria a su nombre. Ahí en el libro de Neemías dice que él puso guardias de noche. Bueno, dice la Biblia, sentinelas. Soldados, mi hermano, que los hayan puesto en un lugar para velar a la guardia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos son soldados de Jesucristo? ¿Cuántos son soldados de Jesucristo? ¿Cuántos están velando por su alma? De verdad, ¿cuántos estamos velando por nuestra alma? Y cuando no lo vemos en el culto, ¿quién vela por su alma? Alabados a Dios para siempre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Empezaron, mi hermano, a trabajar porque el pueblo agarró ánimo. Aleluya. El pueblo agarró ánimo. ¿Por qué? Porque Neemías los llevó, mi hermano, a la búsqueda de Dios. Aleluya. Nosotros, aleluya. Bueno, los pastores, aleluya. Siempre el deber es llevarlo a Dios donde está la solución. A resolver el problema. Bendito sea Dios para siempre. Y el pueblo, mi hermano, dice que trabajaban. En una mano tenía la espada. Y en la otra mano tenía la cuchara para echar la mezcla. Y aquí, mi hermano, a ni mezcla ni espada a veces. Se los muestro. Alce su Biblia. A ver, alce su Biblia. Aquí hay soldados de Jesucristo. Mira. No hay espada. Entonces, somos de escombros. Alabados a Dios para siempre. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Seguimos con el verso de... El verso 5 del capítulo 42 de los Salmos. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Hay que esperar en el Señor. Hay que confiar en Cristo. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Nosotros llegamos tarde. El culto es a las 7. La escuela dominical a las 9.45. El Señor nunca llega tarde. Cuando nosotros llegamos, ya el Señor está presente. Ya el Señor está aquí. Alabados a Dios para siempre. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Cuidado, mi hermano, con el Zambalán. Cuidado con Tobías. Que se meten, mi hermano, en la familia. Se meten los hogares, en la casa, en los matrimonios, en los hijos, para desanimarlos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién vive, mi hermano? ¡Aleluya! Hebreos, capítulo 12, verso 3. Tenemos, en otra versión, hay que decir, hay que tomar el ejemplo de Jesucristo. ¡Aleluya! Lo que pasó en nuestro Señor, mi hermano, no fue fácil. Lo que pasaron en aquellos hombres del Señor, ¡Aleluya! No fue fácil. No desmayaron. Siguieron hasta adelante. Verso 1. Por tanto, nosotros también, temiendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera, ¡Aleluya! La carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo, puesto delante de Él, sufrió a la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Verso 3. Considerar aquel, hablando de Jesucristo, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bendito sea Dios para siempre. ¡Aleluya! Jesucristo, mi hermano, aleluya, no se afligió. Jesucristo siguió cargando esa cruz, porque en esa cruz iba su alma, en esa cruz iba mi vida. Y si Jesucristo soltaba la cruz, pobre de nosotros, ¿dónde estuviéramos? Si Jesucristo no hubiera resucitado, nosotros no estuviéramos en este lugar. Nosotros estuviéramos, mi hermano, bien perdidos, pero gracias a Dios, aleluya, gracias a Jesucristo que agarró ánimo a seguir hacia adelante para llegar al Golgota. Bendito Dios para siempre. En su momento le dijo al Padre, oh Padre, si no es necesario, aleluya, que de mí pase esta copa, como diciendo, no hay otra oportunidad para que la humanidad sea salva en ese dolor, en ese sufrimiento. Pero gracias al Padre, aleluya, que enmudeció. Y Jesucristo dijo, bueno, aleluya, no se haga mi voluntad, sino la tuya, alabado Dios para siempre. Por eso estamos aquí, por eso estamos en este lugar, aleluya. ¿Por qué? Porque Cristo, aleluya, llevó todos, todos, todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios para siempre, aleluya. Tenemos la parábola del sembrador en el libro de Mateo, capítulo 13, verso 5 y verso 6, de la semilla que cayó en Pedregales. Esa semilla, mi hermano, que cae en Pedregales, cuando vienen las pruebas, mi hermano, aleluya, esa persona, mi hermano, se empieza a alejar de los caminos del Señor. Eso lo mira, aleluya. Ahora, ya la respuesta ahí, el Señor mismo la dio en el mismo libro de Mateo. Que cuando vienen las pruebas, entonces, mi hermano, queremos regresar al mundo, queremos regresar hacia atrás. Pero aquel que ha puesto las manos en el arado no es digno de mirar hacia atrás. Yo no sé si usted ha puesto las manos en el arado. Si usted la ha puesto, no es digno, mi hermano, de mirar hacia atrás. Ahí tenemos a Lotita por andar mirando para atrás, mi hermano. Quedó en estatua de sal. Bendito Dios para siempre. Cuando nosotros miramos para atrás, mi hermano, estamos a punto de convertirnos, mi hermano, como ella, muertos, aleluya. Por eso, puesto los ojos, ¿en quién? En el hermano, en la hermana. No, en Jesús. Jesús no nos va a fallar. Jesús no nos va a fallar. Jesucristo va con nosotros. Estoy, pues, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Regocijados en el Señor. Otra vez os digo, regocijados, mi hermano. Aleluya, alégrate. Que nuestra redención está cerca. Alégrate. Que las bodas del Cordero, aleluya, están por empezar. Alégrate. Que un poquito más y el que ha de venir, vendrá. Alégrate que Cristo ya viene. Ya este mundo, mi hermano, va a tener sus consecuencias. Su pago. Pero la iglesia va a estar de fiesta. Vamos a estar de alegría con el Señor. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Aleluya. Orar en todo tiempo. Aleluya. Es lo que hizo Neemías. Cuando lo estaban afligiendo, lo estaban escarciñendo, se estaban burlando de él. Él llevó la queja delante del Señor. Él llevó la queja delante del Señor. Y no se rebajó como ellos. Bendito Dios para siempre. Y el Señor, aleluya, lo fortaleció. Aleluya. Libro de Neemías, mi hermano. Gloria a su nombre. Si se encuentra la Biblia, mi hermano. Después de Génesis. Y antes, mi hermano, de Apocalipsis. Bendito sea el nombre del Señor. Mira la oración que hizo Neemías. Oye, oh Dios nuestro, que somos objetos de su menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado. Se ha borrado delante de ti. Porque se airaron contra los que edificaban. En el verso 6. Edificamos pues el muro. Y toda la muralla fue terminada hasta la mitad. Aleluya. De su altura. Porque el pueblo tuvo que ánimo para trabajar, mi hermano. Me alegro, mi hermano. Con las personas que siempre están trabajando, mi hermano, en la iglesia. Aleluya. Me gozo, mi hermano, porque sé que lo hacen de corazón. No lo hacen para el hombre. Lo hacen para Dios. Y Dios les va a dar su recompensa. Dios les va a dar salud. Dios los va a prosperar. ¿Por qué? Porque esas personas están trabajando, mi hermano, para la casa del Señor. Ahora, eso sí, siempre somos los mismos. O siempre son los mismos. Aleluya. Vamos al monte, el mismo grupo. Nos quedamos en la iglesia y el mismo grupo. Y todo el pueblo, ¿qué? Debe de cobrar ánimo para trabajar. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, verso 7. Pero aconteció que oyendo Zambalá, cuidado con Zambalá, dígale a su hermano, aguas, aguas con Zambalá. Y conspiraron todos a una. Bendito Dios, verso 7. Pero aconteció que oyendo Zambalá y Tobías, ahora se reunieron los árabes, los amonitas, los de Asdol. Que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Se encolenizaron mucho y conspiraron todos a una para venir, atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos. Oiga bien, mi hermano. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Estarás tú velando como las diez vírgenes. Estarás velando por tu alma, por tu vida. Como decía una vez. Aleluya. Los domingos santos y de lunes a sábado, mi hermano. Vienen de hablados, puro demonio. Los domingos en la casa del Señor. Pero de lunes a sábado, hacemos lo que queremos. Bendito sea Dios para siempre. Dios viene por un pueblo vivo. Dios no viene por un pueblo desanimado. Dios viene por un pueblo, mi hermano, que le ha dado las fuerzas para seguir adelante. Un pueblo, mi hermano. Aleluya. Bendito Dios para siempre. Que en medio de la guerra, mi hermano, está de pie. Porque la Biblia nos dice hacerle frente al enemigo. Él huirá de vosotros. Pero hay que hacerle frente. Hay que hacerle guerra. Siguemos hacia adelante. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. ¿Por qué yo voy a andar enlutado por la opresión del enemigo? Si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra vosotros? Iglesia de Jesucristo. Bendito Dios para siempre. Satanás que el Señor quería retirarse de sus negocios. Jesús empezó a venderle la mentira y algunos que otros la compraron. Alabados a Dios para siempre. Empezó a venderle el adulterio y algunos que otros lo compraron. Alabados a Dios para siempre. Y ahí estaba una arma bien gastada que la querían comprar. Pero Él dijo, esta no la vendo. Esta la sigo usando todavía. Y le preguntaron, ¿y qué arma es esa? Esa arma se llama desánimo. Alabados a Dios para siempre, mi hermano. Aleluya. El apóstol Pablo dice, aleluya. Es cierto que tenemos un enemigo y Cristo está con nosotros. Pero no debemos de ignorar sus artimañas. El avisado ve el mal. El avisado ve el mal. Se aparta, mi hermano. Aquellos que hablan, mi hermano, de la obra del Señor. Como dice nuestro pastor, hay que ponerle un límite. Hay que ponerle una raya. Hay que apartarnos de esa persona antes de morir como las ranitas. Alabados a Dios para siempre. Dios nos da la salida. Dios advierte a su pueblo. Bendito Dios para siempre. Pero a veces, mi hermano, nos queremos, nos creemos los fuertes. Aleluya. Y nos queremos meter a la puerta del enemigo. Aleluya. Cuando ya nosotros tenemos los límites. Tenemos alguna raya, mi hermano, donde no debemos de traspasar. Pero nos creemos los fuertes. Y queremos ir, mi hermano, a la morada de Satanás. Cuando, mi hermano, él contó en sus demonios. Y uno sin oración. Y uno sin ayuno. Uno sin leer la Biblia. Mi hermano, después anda todo bien desanimado. Bendito sea el nombre del Señor. Que nadie te desanime. Aleluya. Que nadie te quite el gozo. Aleluya. El gozo que Dios me dio. Usted no me lo dio. Me lo dio Cristo. Y si Cristo me lo dio, usted no me lo puede quitar. Por ahí decía una persona. Aleluya. Que no se congrega en este lugar. Es que esa piedra negra no me gusta. Pero compadre, si no es para ti. Es para Dios. Sí, mi hermano, porque van a querer hablar de la obra del Señor. Del trabajo del Señor. Esto yo lo hubiera hecho así. Esto quedó mal. Bendito Dios para siempre. Pero esas personas hay que ponerle un límite. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Quién vive, mi hermano? A su nombre. Salmo 126, verso 1, al verso 3. ¿Cuántos estaban cautivos? Por ahí dijo una hermana. Hace un ratito. Estaba amarrada. Así estábamos nosotros, mi hermano. Amarrados. Estábamos cautivos. Éramos presos. Pero Cristo pagó el rescate. Cristo pagó nuestro... Aleluya. Lo que nosotros no podíamos pagar. Somos libres. Somos libres en Cristo. Bendito Dios para siempre. Aleluya. Ya Satanás lo soltó. Ya le dijimos, suéltame, Satanás. Pero unos todavía le están diciendo, amarrame, Satanás. Con nuestras actitudes. Con nuestros hechos. Con nuestra búsqueda al Señor. Alabados a Dios para siempre. Cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán, entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres, mi hermano. Hemos pasado un huracán. Pero en medio del huracán, Cristo nos ha dado la victoria. Hemos pasado una prueba. Pero en medio de la prueba, Dios ha estado con nosotros. Aleluya. Bendito Dios para siempre. Bendito Dios para siempre. Aleluya. Gloria a su nombre. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Como los arroyos del Neuwey. Los que sembraron con lágrimas, con regocijos se darán. Oigan, mi hermano. Aleluya. Usted que quiere salir a la obra misionera. Irán andando y llorando. El que lleva la preciosa semilla. Más volverá a venir con regocijo, trayendo sus gamillas. Aleluya. Salir a la obra misionera. Pero que Dios vaya con nosotros. Que Dios vaya respaldándolo. Bendito sea Dios para siempre. Que sea un hombre de experiencia, mi hermano. Que lo apoye. Que lo ayude. No que sea uno de allá afuera. Un hombre que ha caminado con Dios. Que ha escuchado la voz de Dios. Espera en el Señor. Y el Señor te va a llamar. Bendito Dios para siempre. Para que no desmayes. Para que no te desanimes cuando la congregación no te llegue a los cultos. ¿Cuál es el desánimo, mi hermano, de los pastores? Muchos de los pastores, mi hermano, mueren de un paro cardíaco. Que el Señor cubra a nuestro pastor. Que el Señor cubra a nuestro pastor. Pero a veces nosotros, mi hermano, esas pataditas, mi hermano, no de ovejas, sino de cabros, están hiriendo el corazón del pastor. Esa rebeldía, mi hermano, es una patadita al corazón del pastor. Alabados sea Dios para siempre. No sé cuántas le ha dado a usted. O cuántas le ha dado yo. Bendito sea Dios para siempre. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Decía un pastor, el día que llegue la congregación completa, ese día que el Señor me llame, me mande a buscar, todavía está vivo. Todavía está vivo. El día que llegue toda la congregación, que me dé un paro cardíaco de alegría, porque llegaron todos. Pero todavía está vivo, mi hermano. Porque cuando no soy yo, es usted. Y cuando no es usted, pues soy yo. Pero déjeme decirle que no somos todos los que estamos. Ni estamos todos los que somos. Viene gente, viene pueblo para este lugar, mi hermano. La obra es grande, esfuerzate y sé valiente. No temas ni desmayes. David le dijo a Salomón. David quería construir el templo. Alabados sea Dios para siempre. Señor le dijo, David, tú ya estás anciano. Aquí se necesita un hombre con fuerza. Un hombre vigoroso. Alabados sea Dios para siempre. Además, tú eres un derramador de sangre. Pero lo que no hiciste tú, lo va a edificar tu hijo. Y le dijo David a Salomón. Esfuérzate. Ponte bien los pantalones. Alabados Dios para siempre. La obra es grande. El templo es fuerte. Fue una de las maravillas en aquella era. Bendito Dios para siempre. Pero Dios estaba preparando las vidas de esos hombres. Dios está preparando, mi hermano, a su iglesia para un avivamiento grande. Yo no sé si usted se va a meter. Yo no sé si usted se va a involucrar. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Si usted no quiere, yo sí quiero. Alabados sea Dios para siempre. Aleluya. Solamente yo he quedado, dijo Elías. Oh, mátame, Señor. Aleluya. Después de una victoria grande. Solamente ahora, mi hermano, lo vemos ahí desanimado. ¿Qué será de nosotros? Que no oramos como Elías. Que no ayunamos como Elías. Que no buscamos el rostro como Elías. ¿Qué será de nosotros? A su nombre. Que no se acabe el gozo, mi hermano. Que no se acabe la alegría. Somos un pueblo alegre. Somos un pueblo contento. Somos un pueblo redimido. Con la sangre del Señor. Aleluya. Que no se le vaya el gozo. Que no le quiten el gozo. A Dios nos ha placido. Aleluya. De darnos el reino. Alabado sea Jesús para siempre. Aleluya. Gloria a su nombre. Esperamos que de esa persona. Bueno, cuando hablaba de que dos estarán en el campo. Pues también va a haber personas que se van a ir. No estoy diciendo que solamente el esposo o la esposa. Hay matrimonios que le sirven al Señor. El esposo y la esposa. Hay matrimonios que los dos están consagrados para el Señor. Pero hay de aquí el matrimonio que los dos no están consagrados para el Señor. Dos estarán en el Facebook. Uno será levantado y el otro será tomado. Sí, porque uno estará buscando. Aleluya. Cómo aprender más de la palabra. Mientras otro estará en la pornografía. Estará en otras cosas. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Mi hermano, a veces los hijos, mi hermano. Se nos están hiriendo de las manos. Y no nos damos cuenta. Porque los consentimos mucho. Los complacemos mucho. Y no los exhortamos mucho. Alabado sea Dios para siempre. Usted imagínese, mi hermano. Aleluya. Como le dije a una persona del instituto. Con tu mano solamente un minuto en la estufa prendida. El día que no quieras venir a la iglesia, pon tu mano un minuto en la parrilla de la estufa. A ver si no sales corriendo a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y así pasa, mi hermano. Los complacemos y no los exhortamos. No los animamos. Están todos desanimados. ¿Y quién les va a dar el ánimo? Los maestros. Y si se subiera una zorra, esos muros, dicen, se caerán. Y no era presidente Fox ni Trump. ¿Por qué los quiere derribar? Perdón, levantar. Alabados a Dios para siempre. Mi hermano, a veces con tantito nosotros agarramos camino. Agarramos maletas y nos vamos donde ya tenemos tiempo, porque le tenemos miedo. ¿En quién está nuestra confianza? ¿En quién está nuestra fe? Está en el Señor. Pero agarramos maletas sin consultar al Señor, sin hablarle con el Señor. Bendito sea Dios para siempre. ¿Por qué? Porque a veces nos están ofreciendo algo mejor que tal vez no sea ni cierto. ¿Quién vive? Bueno, si vive Cristo hay que alegrarnos. Hay que gozarnos. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Yo no sé, mi hermano, si hay algún desanimado. Aleluya. Le hago el llamado, mi hermano, a la persona que dice, no puedo más. Estoy en el hoyo y estoy saltando y no puedo salir del hoyo. Me han envenenado mucho. He hablado yo también. Me han hecho hablar. Porque a veces no es que nos hablen, sino que nos hacen hablar de la obra del Señor. Nos hacen hablar del hombre de Dios. Bendito sea Dios para siempre. El pueblo cuando empezó a murmurar, mi hermano, el Señor les mandó el castigo. Les mandó las serpientes. A veces nos pasan cosas en nuestras vidas y decimos, ¿por qué me pasa esto? Es por murmuradores, mi hermano. Porque murmuramos. Dios, el Señor manda el castigo, a ver si así lo obedecemos, a ver si así lo buscamos. No son coincidencias. Dios al que ama, corrige, mi hermano, lo castiga. Bendito sea, bendito sea el nombre del Señor. Si hubiera una persona que está desanimada. Aleluya. No podemos decir que se quiere quitar la vida porque sabe que usted se va al infierno. A veces uno no puede en el matrimonio. No puede. El hombre no cede, ni la mujer tampoco. Y ahí están mis hermanos peleando. El hombre le dice, pues me voy de la casa. Y la mujer le dice, pues largatijas. Vete. A los dos, tres meses allá, Satanás lo tienta con un filisteo. A la mujer y al hombre con una filistea. ¿Por qué? Porque viene el desánimo. No hay una unión. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. El altar está listo, mi hermano. El altar está abierto. Aleluya. Si está desanimado, agarra fuerzas en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Una persona que está desanimada, mi hermano, viene perdiendo la fe. Piérdeme, mi hermano, lo primordial de buscar el reino de Dios y su justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Danos la salida, Señor. Para no estar, Dios mío, en ese hoyo del desánimo, de la desesperación. levántanos de ese estado Señor que nuestro corazón que nuestra alma Señor sienta ese sabor de estar en tu casa oh Dios mío toca las vidas toca los corazones en el nombre maravilloso de Jesús usted es el que multiplica las fuerzas Señor anímanos cada día Señor la guerra sea reciado Señor danos Dios mío la fuerza danos la victoria en el nombre de Jesús así como estuviste con Moisés así como estuviste con Josué así como estuviste con Salomón así como estuviste con Elías con Emías Señor danos ánimo para seguir adelante fortalece Dios mío las rodillas paralizadas en el nombre de Jesús aleluya que ni la muerte Señor nos pueda separar de ti ni la enfermedad ni la escasez ni lo alto ni lo porvenir nos pueda separar del amor que es en Cristo Jesús adoramos tu nombre Señor poderoso Dios mi fortaleza te damos la gloria te damos la honra como ninguna el gozo el gozo Señor vive que lo has dado perdure Señor para siempre tú eres Señor poderoso Jesús mi esperanza aleluya avívanos Señor como al principio como avívanos como cuando nos convertimos Señor que nos desesperábamos para llegar a tu casa vive aleluya